Un beso te quieres dar, los niños del Cachirulo. Cuando una persona cumple 100 años en buen estado de salud siempre es motivo de celebración, pero cuando lo hace uno de los vecinos más ilustres de Andorra, la alegría todavía es mayor. La peña El Cachirulo de la localidad dio inicio a los actos oficiales que conmemoran el centenario de José Iranzo con los que pretenden homenajear a la persona que ayuda a situar a Andorra en el mapa. La conferencia 100 años de vida, un siglo de Jota reunió en el espacio escénico de la Casa de Cultura algunas de las personas más cercanas al pastor. El cantautor ayocino Joaquín Carbonell, el escritor zaragozano Javier Barreiro y el investigador Evaristo Solsona repasaron a través de un coloquio los hitos de la Jota Aragonesa a través de una de sus grandes figuras, la de Iranzo. Bondad, autenticidad y talento innato fueron las palabras más repetidas. Tiene una voz incomparable, es uno de los nombres que están en la historia de la Jota Aragonesa, uno de los destacadísimos, pero yo destacaría si hubiera que escoger una cosa, su bondad. Nombre sin malicia, un nombre de los pocos que hay. Como decía Antonio Machado, es genuinamente bueno. Miguel Pardeza, futbolista del Real Zaragoza, campeón de Europa, con nosotros, estuvo en el Mundial de Italia, quiso conocerlo. Y digo, pues la única manera de conocerlo es que vayamos al Ventorrillo, esto hace 25 años. Y dije, pues vámonos. Entonces nos fuimos al Ventorrillo, nos invitó, pero por sorpresa, porque no tenían teléfono. Claro, no podíamos avisar. Entonces por sorpresa llegamos, la Pascuala nos sacó unas olivar y un poco de jamón, José cogió la guitarra y nos cantó unas jotas y Miguel se cayó de culo. O sea, yo no he visto en mi vida nada igual. También hubo lugar para una reivindicación como la del escritor Javier Barreiro, que recaló en la necesidad de grabar un buen recopilatorio de la obra del Pasto. Realmente él, sobre todo en sus primeros tiempos, fue conocido como un gran rondador. Era un poco el lugar de José en la Jota Aragonesa. Pero en los últimos años se le ha reivindicado también como un estilista. Y es así, porque él ha manejado los estilos con una cosa que es fundamental en un cantador, que es la personalidad. Y como decía al principio, lo que no puede tener José es escuela, porque es un cantador de un tiempo, de una época, ya desaparecidas. Y la aventura que tenemos es de conservarlo. Durante la conferencia tuvo presencia la parte musical de este rico folclore aragonés, los Joteros y Sídolo Claver, María José Ciércoles, Julio Latorre, el Jaque de Mainar y Manolo Sánchez, participaron en el evento, todos ellos presentados por el profesor Evaristo Solsona. Yo creo que el pastor ha sido profeta, no solo en Andorra, sino en todo Aragón y en muchos lugares de España que todavía lo recuerdan de su paso por ahí, la cantidad innumerable de viajes que él ha conocido y que ha hecho. Y en otros sitios de Europa, creo que todavía hay quien tiene recuerdos, sobre todo aquellos que se fueron a vivir cuando la guerra se fueron a vivir fuera de España, todavía recuerdan su paso de José por aquellos lares en la posguerra que fue a cantar. Aunque el pastor no pudo acudir al evento, familiares y amigos vivieron la jornada con la emoción que supone celebrar el centenario de una persona tan especial. El que eligiera el pastor, que entonces no era un...